El inicio de la ventecita lo hicimos, comenzando con 10 paquetitos que salí yo a la calle, me preparó mi esposa. Lo fuerte de Paraíso de Volcanes, propiamente en este lapso de casi dos años, han sido los grupos. Cuando nada más trozamos el chile, entonces garantizamos que el picor del chile sea más fuerte. Gracias por ver el video.